y muy buenas a todas gente de youtube como están estamos aquí en un nuevo video de Ustedes están en el juego ¡Tu madre! ¿Pero qué? ¿Qué dices? ¿Qué? A ver, bueno, comenzamos con todo Y se nos está cayendo el juego, se nos está cayendo Y el avión, el avión privado ¡Que me caigo, joder, que me caigo! ¡No! ¡No! ¡Menuda madre! No me lo puedo creer Bueno, bueno, bueno Adiós, Tomás, por saco, comenzamos con todo ¡Bueno! Esto me recuerda mucho a The Forest Aunque no es The Forest, ¿eh? ¡Ustras! ¿Cómo salgo de aquí, joder? ¡Ah! ¿Puedo? A ver, espérense ¡Anda! ¿Cómo salgo de aquí? ¡Chicos! No, creo que tengo que salir por acá, ¿no? ¿Qué hago metiendo de aquí? ¿Dónde el juego podrá que se me mete el... ¡Tu madre! ¡Corre! ¡Corre! ¿Pero cómo salgo de aquí? ¡Ah! Creo que ahí hay una pequeña abertura ¡Sí! Aquí hay una pequeña abertura ¡Ust! ¡Logré salir de la... ¡Uf! Se me acaba de caer el juego ¡O el avión! ¡A lo mejor tengo que meterme aquí en la balsa! ¡Por aquí, ¿no? ¡Sí! A ver, creo que... Bueno, gente, comenzamos con todo ¡Uf! 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 Gente, bueno Comencemos con todo Así que nada Vamos a ver qué... Con qué vamos a comenzar Y... Pues venga Así que nada Eh... No me dice que muy bien Ya le puedo poner pausa Eh... Bueno, ya ¡Ostras! ¡Priest hit click! ¡Ah! Puedo presionar aquí Para... Para sentarme Ok ¿Y cómo me muevo, joder? ¡Ostras dice! ¡Ah! Espérense Voy a silenciar un poquito la canción ¡Ah! ¡Joder! No, un poco ¿Cómo me va? PSD para pararte Ok Y a ver, espérense Porque quiero... A ver, opciones Audio Master Music Volume Sí, este lo voy a bajar un poquito Porque no me gusta Porque pues nada Yes Y... Eh... Options Esto lo quiero poner Un poquito audio Graphics General Special Apply Y nada, gente Ya estamos Empezamos con todo Un gran juego Es la verdad Que es como Far Cry 3 Pero no es Star Cry 3 Así que pues Vamos a comenzar Eh... ¿Y cómo subo? Dice Graphic ¡Ostras! Nada Me voy de aquí ¡Corre! ¡Corre! Al parecer Tengo que llegar a la lista, gente Así que pues nada Vamos a llegar Espero llegar rápido, rápido Que viene, que viene Ahí hay un tiburón Ahí había un tiburón Listo Eh... Pues nada Llegamos aquí Y al parecer, gente Estamos como en una isla desierta Alrededor de la nada Eh... O sea, ya ven Esto fue lo que yo les dije en Twitter El juego que les dije en Twitter Pero quería verificar ahorita Esto es un cangrejo ¡No, joder! ¡Que me mate el cangrejo! ¡Su, tía! ¡Hala! ¡Uf! Lo bueno es que aquí me recupero solo ¿Aquí qué hago? Get too short Use the pedal of the... To control the river ¡Ah! Ok Aquí me tengo que para curar la vida un poquito Y... Eh... Pues nada Estoy un poquito Ahorita sabiendo Aprendiendo cómo están los controles del juego Aquí podemos verificar la hora, creo O... Eh... ¡Ah, no! Bueno, qué reloj, eh Tiene este tío ¡Helty! A ver, ese es cooking Light Ah, creo que lo puedo bajar, ¿no? Bueno, esto no lo entiendo A ver Eh... Apenas, gente Estoy verificando un poquito la... Ah, aquí Eh... Estos... Ah, para el parecer Estos son los materiales Que puedo ir haciendo hasta el momento Esto los tengo bloqueados Y, pues, tenemos que primero hacer algo para... ¿Y cómo quito la... Ah ¿Puedo escalar? Play space to clean ¿Puedo escalar? Escalar... ¡Ustras! ¡Que puedo escalar! Bueno, a ver si no me caigo aquí Y me destrozo todo el cráneo, eh ¿Cómo bajo? ¡No! ¡No me lo creo! ¿Qué dices? ¿Qué me ataca? ¿Crees que me rompí algo? ¿Y cómo? A ver, gente Eh... Creo que primero lo que teníamos que hacer era... A ver, porque la verdad... ¿Qué? Pues salto y me hago daño ¿Qué dices? O sea, al parecer creo que me rompí un pie ¡Qué realista está esto, eh! ¡Qué graficazos tiene el juego, eh! A pesar de no ser un juego muy reconocido ¡Qué gráficos! ¡Juegazo, eh! La verdad, gente Y... Pues nada Antes que nada Quería verificar algo Eh... Voy a ver... Voy a ver, espérense Voy a hacer una pausa Banda Chicos, voy a hacer una pequeña pausa Y regresamos en unos momentos Porque estoy verificando algo Así que en unos momentos Nos vemos, gente Y bueno, gente Ya estamos... Bueno, aquí ya me sigo despedazando el cráneo Ya estamos de regreso, gente Eh... Pues nada Al parecer Eh... Creo que me rompí un pie Me rompo el pie, joder ¿Qué dices? Bueno, creo que no debí de haber escalado ese árbol Y ahora Dice Appreciate the pickle Ah Eh... Creo que eso Era para mover la balsa de allá ¿No? Ajá Ok Draft the rapture Poder Me cago en la puta Gente Eh... Bueno Creo que no puedo moverme aquí Y pues nada Vamos Aquí un tío tumbado Y al parecer No sabemos cómo se utiliza esto Pero pues Eh... Quiero ver si Ojalá ya aguante Porque La verdad es que Allá hay más islas Al parecer Creo que allá hay más islas Bueno, ¿Por qué estoy caminando así? Al parecer Allá hay más islas Quiero ver con A ver Esto Aquí Eh... Esto Aún no lo puedo No lo puedo Ok Al parecer Necesito un hacha Y con Ah Aquí con esto Eh... Ok Necesito Bien Ok Bueno 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 Eh... Espérense por qué Ir a Kit Guardar Opciones General A ver aquí Vamos a ver un poquito Sobre Copy Ah no Este es el copy Sobre las licencias Del juego Y de tal ¿No? Entonces Eh... Audio graphics General General Eh... Item names Gameplay tutorial On first person Ah aquí Me puedo poner En tercera persona A ver Pues me voy a poner Aquí ¿No? Sí A ver Pues ya Estamos aquí De regreso Y ahora Al parecer Pues creo que Tenemos que ir A algún lado ¿No? Perdonen gente Pero es que la verdad No es nada Comparado con lo que Yo sabía ¿Eh? A ver Creo que ya tenemos Que ir a ese barco ¿Por qué caminas Así como? ¿Qué me rompí El cuello ¿O qué? Dice Use the vehicle Para el control Ah Ok Ostras No parece Nada bueno Ostras Y esto Esto no parece Que sea algo bueno ¿Eh? Pero Delevate Joder A ver ¿Qué es esto? ¿Son estrellas marinas? Su madre Bueno A ver Vamos un poquito A esta zona Gente Un poquito extraño Esta zona Un poquito extraña Pero A ver Ah A ver A ver si la agarro ¿La puedo aventar? Bueno Aquí el tío Va como medio Mira cangrejos Joder Cuidado Porque me caigo Es que viene A por mi Los cangrejos Anda A ver Corre Corre Y esta isla Bueno Al parecer Ah Aquí ya tengo el palo Dice The good thing Has been destroyed Ah Dice El palo Ha sido guardado En tu Tengo mochila O sea Que obviamente Tengo el palo Ya en la mochila Para Bueno Ya más o menos Voy entendiendo el juego Gente Tengo que recolectar Palos Y piedras Evidentemente ¿Esto qué es? No No parece nada bueno Eh Cuidado Porque no lo vayamos A tocar aquí Porque A ver Y wooden stick Ajá Listo Lo tenemos Es como minecraft ¿No? Como minecraft Pero sin Como minecraft Es como ¿Y cómo suelto esto? Pero ¿Por qué tengo la piedra? Cago en la puta A ver Eh Tengo una piedra aquí Un poquito extraña Y al parecer Se está haciendo de noche O eso es lo que yo entiendo Banda A ver Entonces vamos aquí Bien Tenemos esto Y ahora Ah Aquí tenemos las piedras Me imagino que si voy recolectando La mayoría de piedras Puedo craftear Bueno Podemos realizar Bueno aquí no es craftear Aquí no es minecraft O sea aquí podemos realizar Alguna otra cosa ¿Esto qué es? A ver si Aquí agarramos esto Bien Aquí me desloqué el pie Y estamos aquí Un tío Rengo Y demás Eh Bueno ahora creo que ya con La A ver cuál es la que era Esto es para verla ahora Ah Aquí ya lo guardo ¿No? Bien Ah mira aquí hay otro palo Ah Y así ya la tengo ¿No? Ok A ver Eh A ver Algo tengo Voy a meterme a los interiores De la isla A ver qué podemos encontrar Eh Creo que aquí ¿Cómo? A ver creo que aquí hay una manera de activar esto banda Ah Con esto lo guardo Aquí A ver Ah Mira Estón Herramienta de A ver Ah Esto es como un cuchillo ¿No? Ostras A ver puedo cortarla No Con esto creo que puedo matar a las Las voy a destripar Ah esto es Sí Eh Piedra Y pues creo que tengo que seguir recolectando gente Ok Agarramos esto Pero hay alguna manera A ver Eh Creo que hay alguna manera de 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 abrir la mochila Ah Con esto me agacho Creo que voy más rápido agachado que así Eh Pues vamos a ir agachado Aquí creo que Eh Oh Esta es la mochila Bueno Poco a poco vamos aprendiendo los controles Ajá Con esto abro la mochila Y aquí puedo Eh Agarrar cualquier crafteable Ah bueno También es crafteable Vamos a agarrar con la mano Y poco a poco vamos aprendiendo Pero a ver Eh Ok Esto parece que está bloqueado Eh Ah Esto Ah Con esto lo puedo Puedo Picar A ver Bueno aquí Creo que puedo Cortar esto A ver Ahora A ver Eh Creo que Si voy quitando esto Me da Palos Que lo voy a obviamente necesitar Para Para herramientas ¿No? Bueno Algo así entiendo yo No sé Vamos a quitar esto banda Esto lo quitamos Venga Talate A ver Ahora A ver Entonces quitamos esto Agarramos esto Y tenemos esto banda Listo Muy bien Bueno no puedo Creo que voy mejor así Entonces pues Creo que tendríamos Good stick Así que pues Y creo que Mientras nos vayamos avanzando Podríamos ir a diferentes islas En las que obviamente Nos estaremos encontrando A diversas personas O diversos objetos ¿No? Entonces pues Creo Que eso es lo que sucede Entonces pues Nada Vamos a tratar de ir un poquito así Y ver Eh Rock Ok ya agarramos la piedra Ok vamos a ir agarrando piedras Yo creo ¿No? Si vamos a agarrar piedras Agarramos piedras Quitamos esto Son como plantas medicinales Podemos cortar la piedra Bueno ya Eh Creo que con esto Creo que Era con Ah Con B Ok Entonces aquí ya podemos ir haciendo esto Ok Y mientras más grande Más árboles grandes Podemos romper O algo así me imagino Yo ¿No? A ver Entonces gente Pues vamos a ir rompiendo esto Vamos a ir quedándonos con esta Con esta zona Y Eh Bueno aquí es con X Ya me lo cambiaron Y al parecer A ver vamos a agarrar esto Ok Con tu backpack Ah Con esto A ver gente ¿Esto qué es? Con esto puedo romper Ah pero es que con esto no puedo atacar Bueno Ah es que no 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 puedo atacar A ver ¿Esto qué es? Es tu clim Ah aquí para Puedo escalar Pero no quiero escalar Eh Entonces Eh Vamos a tener que ir Haciendo esto Así que pues Vamos a ver Agarramos un poquito aquí Venga Vamos Excelente Bien Entonces banda Pues aquí va a estar un poquito complicado Porque vamos a tener que A ver Si podemos ir Hacia esta zona Entonces pues nada Eh Vamos a agarrar la mochila Y voy a equiparme ¿Cuál es la La otra que tenía? Tengo dos A ver Vamos a agarrar un poquito con X Bueno aquí cada vez me lo cambian estas cosas Está complicado Eh Bueno ¿Qué tenemos? ¿Esto lo podemos craftear? Pero necesita A ver Esto tenemos Pero no tenemos Lo Pero no puedo craftearlo Porque son nivel 2 Necesitaríamos esto ¿Qué es esto? A ver Esto necesito Una ¿Qué es esto? Una roca extraña Pero lo que si no sé Es como ir crafteando Eh Lo demás ¿Qué es esto? Ah Esto es para Pintura O algo O algo así Ok Eh Tenemos esto Ok Tenemos 4 Y aquí Pero estos serían como para trampas ¿No? Yo quiero para objetos Ok Esto es como una pelota de béisbol Y me hace falta esto A ver esto ¿Lo puedo craftear? Creo que es algo que ya tengo yo ¿No? Bueno Que bonitos atardeceres Eh A ver Entonces tenemos Al parecer Bueno Yo estoy con un pie dislocado No sé como Arreglar esto Eh Al parecer Creo que vamos a A ver Voy a Voy a Ponderme esto aquí Y Esto Con esto Esto No esto no es Es esto A ver Vamos a ir Talando el árbol A como se pueda ¿No? A ver si lo puedo talar Venga 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 Lo hacemos Que no lo hacemos Excelente gameplay Va a ser un poquito corto El gameplay Porque también tengo que Ir haciendo otros Diferentes tipos de cosas Y ir avanzando Un poquito en la serie Entonces venga Ya casi se tala No estamos a nada De que se tale Venga Vamos Vamos Se tarda esto Porque al ser Un material Un poquito más Chiquito Pues es difícil De que se funcione Bien Entonces venga Si por fin Que dices Se quedó así El árbol Pero no me dan Los palos Pero se acaba De Creo Se acaba De quedar así El árbol A ver Vamos a quitar Esto entonces A ver Suerte Ya encuentro Algunas piedras Por ahí Ok Ok También Debería Debería De hacer Hasta esto Ahora Pensándolo Bien Gente Debería De hacer Un poquito Más De Aquí Ok Quitamos Esto Agarramos Esto Acá Y con esto Pues cada vez Ya tenemos Palos Los vamos a ir Utilizando Que ya Agarramos Esto Excelente Y Ah Estos son Troncos ¿No? Si ya Son troncos Ok Esto no lo puedo quitar ¿No? Al parecer Parece que ya me Recuperé del pie Ah no Es que estoy Si Todavía no me he Recuperado del pie Pues nada Vamos a agarrar Ah Todavía no lo talamos No vamos a tener Que talarlo Y pues nada Vamos a La verdad Fíjense que Que lo quiero empezar De la mejor manera posible Y durmiendo También Vamos a dormir Porque ya estoy haciendo Esto de noche Y pueden aparecer Lo bueno es que Aquí no hay caníbales Como en el Como lo habían De forest Bueno Al menos Eso creo Pero los animales Están cañones Entonces Pues vamos a ir Durmiendo Espero que si se vea El juego En la noche Tiene unos graficazos Este juego Entonces pues ¿Qué es esto Coco Ah Esto es este Un coco Ostras Chaval Me hace daño Un coco Joder Uff No Ah no No era el coco No era Era otra Pero que A ver Bueno Vamos a hacer una casa No se si en este caso Podríamos hacer Casa Creo que si Deberíamos de poder Y creo que se hacía Con ramas La casa cutre La casa normal Así que bueno Que graficazos Tiene este juegazo Como la vida real A ver Espérense Vamos a abrir un poquito Y aquí las casitas Las casitas Pues para esto Ah es que necesito ¿Qué es esto Blashing Ok Enfront Si necesito pasto Y gold stick Ok Ah mira Me puedo hacer Ah puedo hacer fuego Ok Esto ya necesito Un poquito Algo más Elaborado Y pues Aquí necesitaría Esto Que no se que Es Sinceramente No se que es Lo que pueda No se que es lo que Pueda llegar a ser Gente Por lo que pues nada Vamos a A ver si lo podemos Encontrar Así que pues venga Voy a ir quitando Ah no Esto es una palmera No creo que me de Pero sube Joder A ver Aquí se buguea Un poquito el personaje A ver aquí mira Esto si lo puedo Esto si lo puedo talar Vamos a talar Uno Venga dale Dálalo Dálalo Aquí Joder A ver si lo tala ¿No? Algún día lo talará Ahora A ver Tenemos esto Ya tenemos demasiados Palos Me imagino yo Ok Eh 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 Bueno Eh Creo que gente Tenemos que regresar A la balsa Creo que A ver Aquí había una balsa Pero no se si tenga La fuerza suficiente Para nadar Y ya no veo nada Eh Bueno Lo poco que veo Es lo que me señaliza El indicador Pero ya no veo nada Eh O sea Dentro del juego No veo No veo No estoy viendo Nada No estoy viendo Nada Ah ya Vamos a subir Un poquito Para acá Ok Aquí la hacemos Y bueno Aquí un tío dislocado Claro Y vamos a ver Con esto Con esto Joder Joder A ver Eh Pues nada Creo que Vamos a tener Que ir un poquito A esa casa No estoy viendo Nada Joder Sube Venga Venga Vamos un poquito Vamos a la casa Creo que ahí Podríamos dormir Bueno Eso creo No Joder Esta no es la casa No Esto no es Que veo un tiburón Ahí A ver Eh Esto Esto está un poquito Extraño Porque Juro haber visto Una casa Que En serio Oiga mi imaginación No me lo creo Pero si la vi A ver A ver Eh Creo A ver Vamos un poquito Aquí Ya puedo caminar Bien No Sigo caminando Igual De horrible Sigo saltando Y no sé Cómo Eh Quitar esto La verdad Porque si ven Cuando empezamos El gameplay Ya me está saliendo Un poquito largo Este gameplay Por lo que Ahorita lo voy a Cambiar Voy a Modificar un poquito Esto Así que pues Gente La verdad Es que Uy 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 Tócate el objetinho Está complicado Este juego Así que pues Nada Vamos a quitar esto No No voy a ser tan larga La serie de este juego Va a ser un poquito Corta Así que pues Nada También si quieren Podemos ver un gameplay De minecraft Y un gameplay De este juego Y también alternarlo Con la serie De que tenemos ahorita De opiniones Que estamos dando A través de Como la que acabamos De ver De hecho en el capítulo Anterior hubo En el capítulo anterior Eh Hubo ya Hice una de De la época dorada La subí ayer Eh Domingo Esto lo estoy grabando Lunes Así que pues Eh Venga Pero yo juro Haber visto una casa ¿O era eso? Creo que era eso Eh No Eh Pues nada gente Vamos a tener que 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 esperar a que se haga De día Una vez más Esperaremos A la noche La noche La noche aguanta La noche es larga Me la podría jugar A Mira Muy extraño Ah mira Creo que esto Esto que se ocupó Si Banda creo que lo tengo A ver Rápidamente ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No creo que no tenga Lo No A ver Aquí lo podemos hacer Otra vez Si no hay problema Eh Lo podemos hacer Otra vez Ok Necesito esto Ok Noscrap Noscrap Ok Esto es un Esto Y quitamos esto Listo Y esto Nos lo dan Ah Está yendo el inventario Ajá Quitamos esto Y agarramos esto Listo Eh Lo guardo Y ahora listo Ya tendríamos esto Con lo que pues Obviamente estaremos Eh Haciendo lo demás Eh Tengo todavía esto No me lo creo ¿Me lo quitó? ¿Qué sucede con? Ni siquiera puedo pegar con esto A ver No No me deja Eh Pues nada Creo que A fin de cuentas Estoy dejando No Esto es space to climb To climb Pero ya subí Y casi me destrozo El pie Entonces pues no No lo veo tan necesitar ¿Allí hay madera? A ver Creo que allí hay madera Eh Si hay madera Si ¿Te puedo agarrar? Si A ver Mira estas cosas A ver Eh Vamos a agarrarlas un poquito aquí A ver Entonces Pues nada Vamos a agarrar Como tambaleando este crack Así que pues Las vamos a dejar aquí No tenemos nada en el inventario A ver Esto creo que Lo tengo que ocupar para algo Así que pues Si lo vamos a hacer para algo Es Eh Hacerme una casa Porque lo poco que puedo hacer Para hacer una casa Es Eh A ver A ver Para hacer casas La verdad es que no tengo mucho No tengo muchas opciones Para hacer una casa Así que pues Vamos a tener Con las opciones limitadas Que tenemos Creo que podemos hacer algo ¿Qué me falta? Esto que Necesito cuatro Y esto que Ok Pues Vamos a irlo Gente la verdad Vamos a irlo dejando Ah mira Puedo hacer esto Bueno vamos a poner este Fire 3E Ah creo que todavía no puedo hacer el fire ¿No? El fuego Perdón Fire Aquí puedo hacer algo Así que pues Venga gente Nada Eh Lo vamos a ir dejando por aquí Este va a ser el primer capítulo de Ah mira aquí podemos agarrar esto Lo agarro bien Entonces gente pues nada Lo vamos a ir dejando por aquí Eh Voy a investigar un poquito más Sobre como podemos ir en este juego Eh Así que pues Vamos a irlo dejando por aquí A recolectar Las primeras cosas Que vamos a tener Y pues Eh Vamos a ir utilizando estas cosas Así que pues nada Espero que les haya gustado el gameplay Eh Suscríbanse a mi canal Si les gusta mi contenido en general Y bueno También ya vamos a regresar Con la Los directos de Minecraft Los voy a ir haciendo una encuesta Ahí por Insta Por Twitter Así que pues nada Espero que les haya gustado gente Y nos vemos hasta la próxima Cuídense